Es la estación La Salle de la línea 2 del Metrobús en el cruce de Benjamín Franklin y Circuito Interior. Una unidad de este transporte colectivo chocó contra la rampa de acceso a la estación. Al menos 10 personas resultaron lesionadas. El sistema de transporte público señaló que la empresa concesionaria y el conductor serán sancionados con todo rigor. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.